Bueno, esto no solamente acá se dice en Moreno, sino que en toda la provincia nosotros nos hemos juntado de los sectores multicolores a presentar esto mismo acá en las jupaturas distritales. ¿Por qué? Porque nosotros venimos denunciando de que frente a los docentes que están masivamente adhiriéndose al paro hubo aprietes, es decir, donde se les ha amenazado de que esto era ilegal, que de hecho esto no es así porque está dentro de la constitución y nosotros hemos presentado esto que yo estaba planteando, estos reclamos justamente acá en la jefatura distrital, que es donde se mandan comunicados a oficiales a través de inspectores y hacia los equipos directivos. Nosotros hemos tenido una reunión personalmente con la jefa distrital y bueno, ella nos ha manifestado que ellos no han indicado que deben poner un 125, sí también han planteado que supuestamente no ha habido una comunicación formal del paro, aún así, ella, nosotros le hemos presentado Antes de continuar, ¿qué es un 125? Perdón, sí, un 125, perdón, es una falta injustificada. Para nosotros que nos pongan un 995 significa que nosotros nos hemos adherido al paro. Un 125 es una falta injustificada. Cuando hay una falta injustificada, cuando hay varias faltas injustificadas, se podría dar el cese, es decir, sería como un despido del docente. Pero, ¿qué pasa? En la realidad, muchos equipos directivos no han aceptado la constancia de la adición al paro. Entonces, si nos ponen una injustificada, yo peligro mi fuente laboral. Entonces, esto es lo que ha sucedido, sobre todo el día lunes, ha sucedido ayer y por eso nosotros hemos presentado este reclamo también acá en la jefatura distrital, para que se clarifique a través de una información, fiacientemente, cuál es la posición desde el punto de vista de los inspectores, para poder seguir peleando y que el equipo directivo ponga lo que el docente dice, fiacientemente, que es la adición al paro. También quiero plantear que el paro acá en Moreno ha sido impresionante, casi un 80%, y por eso también estas actitudes vienen de la mano de una cuestión política. ¿Por qué? Porque nosotros estamos denunciando las terribles irregularidades que hay por todos lados, el problema del sueldo, la infraestructura, el servicio alimentario, y ahora, es decir, desde el gobierno no quieren garantizar los 190 días de clases, cuando la docencia está diciendo otros, está relevando, rebelión docente, perdón, no me salía la palabra. La inspectora entonces garantizó que va a correr, digamos, el artículo justificando la adición al paro. O sea, está ratificado para los docentes de Moreno. Ella dijo que si fuera por ella, pondría una justificación de adición al paro, y aún así va a mandar, posiblemente hoy anoche, quizás mañana, una comunicación a nosotros, formalmente, de lo que la jefatura distrital dice. Es decir, lo va a mandar por escrito, básicamente. Entonces, eso para nosotros es importante. Nosotros hemos logrado que nos reciba, y hemos logrado también que se empiece a manifestar a favor a nosotros.